Buenos días, estamos en el programa multicultural de cocina y esta mañana vamos a hacer frijoles fritos con mi amigo Eddy para conquistar a la dama soñada. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tortilla con queso, frijoles fritos y le vamos a agregar huevos encima. ¿Conocés los ingredientes? Sí, parece como la pesadilla que hago yo con frijoles, pero no somos vegetales cuando lo hacemos en la casa. Básicamente vamos a utilizar los vegetales porque le quiero dar más personalidad a los frijoles. Los vegetales que vamos a utilizar van a ser apio, chile y cebolla roja para darle más sabor, para darle más personalidad al plato. Así que Eduardo, voy a necesitar que me ayude a cortar los vegetales. Lo vamos a cortar de modo grueso, no muy sofisticado nada porque lo vamos a licuar en el plato. Vamos a encender el fuego. Necesitamos que la sartén esté muy caliente y cuando la sartén esté caliente vamos a agregar el aceite y luego vamos a agregar los vegetales. Así que vamos a la otra y corta lo que sea. Ah, corta lo que sea. Volvete loco dentro de la cocina porque la idea es captar tu personalidad y ponerla en el plato. Lo que queremos hacer es que esas señoras, esas mujeres, niñas, se vuelvan locos. Y no queremos tampoco asustarla y que piensa que quieres intimidarla con lo que están haciendo. Queremos mostrar que algo normal, algo cotidiano como el frijol, el frijol refrito que comemos en todo un lado, lo podemos elevar a nivel más gastronómico. ¿Tú no cocinas con quesadillas en tu casa? La verdad no. Yo vengo de Honduras. Las quesadillas en realidad no son. Las he oído mencionar de México. Nosotros hacemos tortillas con quesillo. Nosotros hacemos tortillas con quesillo y le agregamos los frijoles que creo yo que es lo más parecido a lo que se decían. Hacemos tortillas de maíz y si le ponemos quesillo si tenemos. O queso regular de lo que tengamos. Pero generalmente no son tortillas con queso. Somos de México. Tortillas con queso, ¿verdad? Ese en realidad es mi plato preferido. Yo he probado acá en los Estados Unidos que se deciden queso fresco. Es muy similar al quesillo que nosotros utilizamos en Honduras. Y por las mañanas a mí me gusta comer tortillas con quesillo y a mi mujer les hago estos frijoles fritos a la mañana que la vuelvo y noca. Eso es todo ahorita. Yo como quesadillas casi cada día, en la mañana, en la tarde, cuando sea. Es interesante porque a mí mis tortillas o mis frijoles me recuerdan de mi infancia. Me recuerdan de niña entrar a la cocina a desayunar y mi mamá está haciendo los frijoles, está haciendo las tortillas. Me lleva y me identifico en ese lugar. No sé si te pasa lo mismo ahora de grande quesadilla. Los frijoles y las quesadillas son lo más básico. Ahora vamos a agregar el aceite en la sartén. Vamos a mover un poco la sartén para ver si está en su punto caliente. Y luego vamos a proceder a regar el tomate. ¿Y más que lo pongan? Solo pongo. Primero pon el tomate, lo vamos a saltear. Siempre acuérdate de tirarlo de esta manera para que el aceite no te salteque. ¿Hace? Sí. Le damos un poquito de tiempo. Lo vamos a mover muy lentamente para que el aceite bañe el tomate. Por favor. Y luego, a medida, vamos a cocinar nuestro. Lo vamos a ir agregando en este cacerola que prende para introducirlo al horno y ponerlo a cocinar lentamente por cinco minutos. Acuérdate. Lo que queremos hacer con esto es realzar el sabor de los frijoles. Otra vez, y insisto en esto, es plasmar tu personalidad, tu personal de los platos. Queremos que el aceite grite, queremos que el aceite cante, queremos que los vegetales cojan su color, queremos que la glucosa del vegetal lo caramelice lentamente. Una vez poniendo esto, lo movemos de vuelta. Queremos y estamos buscando esta experiencia. Queremos que cuando lo estés haciendo estés feliz. Queremos que no te sintas que solo porque lo ves en las revistas, en la televisión, no lo puedes hacer, porque cocinar es fácil. Una vez que tenemos esto, vamos a agregar la cebolla. Disculpa que me metas, pero quiero participar en esto. Lo estamos moviendo lentamente para que se cocine uniformemente en una susten. No se preocupen por un negro, porque es la semilla del tomate, pero le da más sabor. Si se fijan, lo que estamos buscando hacer, Eduardo, es que el aceite coja el sabor de los vegetales. El aceite cogió el rojo del tomate, está cogiendo el rojo del pimiento, va a coger el sabor dulce de la cebolla y poco a poco le vamos agregando el apio, el cilantro, vamos a agregarle cilantro, el ajo y el chile de palo para darle un sabor picante. Porque también al darle, al agregarle sabor picante, queremos que la persona que lo coma sienta y se identifique en ese momento feliz que estaba. El picante tiende a lavarte un poco el paladar y te recuerda porque no tenemos muy saturado nuestro paladar. Seguimos moviendo esto, por favor, mientras yo preparo las tortillas. Para las tortillas vamos a utilizar Monterrey Jack Cheese, porque repito, tiene picante. No va a ser muy picante, que va a ser difícil para ella comer o parecer, estamos buscando un mild, un sabor pequeño de picante. Yo me adelanté y corté las tortillas, esas son tortillas de harina grandes. Agarré una tortilla y las corté en tres para darle la presentación gourmet porque queríamos impresionarla. La cocina no solo entra por el sabor, también entra por la presentación, por los colores que están utilizando en el plato. Qué romántico.